Marina, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por organizar esto. Porque la verdad que para el gobierno de la ciudad, para el ministerio, es un trabajo muy importante que se hace día a día en los hospitales, pero siempre es mucho más fácil cuando hay alguien que nos ofrece la ayuda y que convoca a tanta gente para poder seguir dándole ciencia, tecnología a nuestros hospitales. Así que te quiero agradecer públicamente este esfuerzo, que sé lo difícil que es organizar este tipo de eventos. Nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Lo mejor que le puede pasar al Estado es trabajar articuladamente con las organizaciones porque eso nos asegura un crecimiento más rápido de cada una de las instituciones. Así es que no te quiero seguir pidiendo porque ya sé bastante, pero quiero que sigan participando con nosotros como lo hacen todos los años. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar porque ella convoca y ustedes están acá para ayudar al hospital. Hace muchísimo, pero muchísimo por la salud de nuestros chicos. Gracias.